Ah, esperate un momento, ahora tengo poderes de hermanos Hermano, llévame arriba Gracias hermano, ves las monedas que necesitamos Para pagarle a un tío Que además seguramente luego le tengamos que meter una paliza igualmente Pero, que os quede claro Más jarabe Debería usar los jarabes también Vamos a echarnos una ronda de tomarnos cosas Porque estamos jodiditos Mario, pa' ti, Luigi, tú también Y... ¿Cuánto dinero? Tengo 73 Me voy a guardar los jarabes Paso de los ataques combinatorios Son muy bonitos y tal, pero Me voy a guardar los jarabes Ya ves, no va a ser tontería, pero bueno Reduce el coste, pero no me he dado muy bien cuenta De cuánto reduce el coste Porque al 1 costaba 4 puntos Un ataque Y al 2 costaba 4 puntos Un ataque, y al 1 costaba 4 puntos Un ataque, pero al 3 costaba 3 puntos Y no sé muy bien qué sistema siguen Para calcular La dificultad y cuánto cuesta hacerlo ¿No? Luigi, Luigi, esas confianzas Ahora, mierda Se nos ha gastado el tiempo Por tu culpa Ah, son otra vez los hermanos Mario y Luigi Si queréis que hagamos ataques combinatorios En los combates He gastado todos los puntos de magia Pero... Bueno Vais por muy buen camino Resulta que se nos había olvidado contaros una cosa Ya lo he descubierto Los nuevos movimientos que habéis aprendido sirven también como ataques Ahora que habéis aprendido el salto alto y el salto giro Podéis utilizarlos también en los combates Podríais subir del todo directamente Porque seguramente estéis gastando la batería del ascensor No puede ser bueno Vamos a ver cómo funcionan los ataques durante un combate Ajá, por eso no... Quieran darnos la sorpresa Y esto que acabamos de hacer No tiene absolutamente nada que ver con cómo va a resultar en los combates Pero vale Comencemos el tutorial de ataque estándem Por favor, recupérame los puntos de magia porque los he gastado Primero los comandos de Mario Ahora tienes más comandos de ataque estándem Los de ataque estándem son los que Mario y Luigi realizan juntos Al seleccionar el comando Se despliega la lista de ataque estándem Muy bien, Mario prueba a atacar Primero me gustaría saber lo del L y R Espero que me lo expliquen tan bien ¡Quieto! ¡Quieto! Como podéis ver está todo oscuro Esto quiere decir que van a comenzar a aparecer los iconos de los botones No os preocupéis Todo se pondrá a cámara lenta ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Otra vez! No solo aparecerá toda cámara lenta Sino que además los botones estarán muy claros Hombre, en el ataque de Luigi aparece fuera de pantalla Y tienes que saber que viene la B Pero si no... Hay que pulsar los botones que se muestran en pantalla Por cierto Si usáis un comando bien aparecerá este mensaje En realidad No es que solo haya un comando para los ataque estándem Tenéis que aprender muchos más Calcular bien el tiempo y probad a hacer todos ¡Quieto! ¡Quieto! Hay otro comando, este último es vital Con los comandos que habéis aprendido Y los que ya conocéis haréis su daño Así que hay que pulsar el botón ahora ¡Estupendo! Ya conocéis a la perfección de los ataques estándem Mentira, lo de L y R no me lo he explicado todavía Resulta que los ataques estándem tienen modos Los modos indican la dificultad de los ataques Para cambiar de modo Esto es lo que quiero saber Esto es lo que me interesa a mí Esto es la chicha Puse el botón L y R En el modo 2 no hay cámara lenta Y en el 3 no se muestran los botones Probad estos modos cuando os sintáis preparados Si practicáis el modo más difícil no lo lamentaréis Maestro Mario, Maestro Luigi, suerte Si lográis dominar este modo Podréis obtener nuevos comandos avanzados Los comandos avanzados os permitirán desarrollar aún más vuestros ataques Cuando aprendáis uno La luz de la sabiduría resplandecirá en vosotros Mientras tanto practicar los comandos de acción básicos ¡Se acabó el entrenamiento! Bueno, casi Nos faltaban los puntos tándem Que he gastado Para realizar un ataque tándem necesitaréis puntos tándem Así que usarlos con cuidado Bueno, esto es lo que queremos contaros de los ataques tándem A cascarla por ahí Cada vez que aprendáis un nuevo movimiento Ponedlo en práctica en las batallas Por cierto, Luigi, no te explicamos tu ataque Porque eres Luigi Os deseamos mucha suerte en vuestra aventura ¡Rápido! Vale Que los modos más chungos Quitarás más vida Pero es más complicado hacerlo Luego probaré a ver A ver si le pillo el tiempo ¿Me habrán recuperado gratuitamente los puntos? Ojalá Pero no creo ¡Oh! ¡Gratis! Me gusta gratis Vamos directamente Sin... A tirar a lo difícil ¿Qué cojones? A lo loco Estupendo Y ahora casi me empano Y me la como bien El de Luigi no recuerdo como era ¡No importa! A lo difícil Y ahora... Vale Ups Bueno, Luigi Tú solo Sin red Pero... Podría haber sido peor Mierda Mierda Creo que al principio Como no hay mucha dificultad No, no hay nivel 4 No hay nivel 4 4 son los puntos que costaba Voy a intentar subirme el bigote A ver si me subo una... ¡Aaah! Venga ya A ver si me subiera ahí un 3 Tendría más o menos el crítico Bastante aceptable Y luego ya les subo la fuerza Ya que al principio no es muy complicado Espérate Voy a ver si puedo hacer otro ataque ahí Tandem de estos guays En nivel 3 Uh, ha estado a punto 10 La verdad es que se nota Bueno, a lo mejor se nota hacerlo bien Porque las otras veces lo estaba fallando todas las veces ¿Y si practico el 3 me dan más comandos? Es que me parece que simplemente con hacerlos te dan más comandos No en nivel 3 Creo que ordenaron las frases ahí de una forma un poco extraña Pues si acaso voy a hacerlo en nivel 3 Porque es ligeramente más barato Mario, ¿por qué nunca saltas ahí? ¿En qué estás pensando? Algún día él viene al ataque de Luigi Eh, me manda ahí un crítico algo bueno Luigi No voy a subirte bigote de todas formas No insistas El bigote El que te subas tú mismo Más defensa Un poquito Y luego a lo mejor lo subo también un poco de ataque Para no ser tan patético Sobre todo ahora que manda un 3 así totalmente de gratis Bicho, bicho Ah, Luigi Luigi Y dime que no hay cañones Evidentemente hay cañones Pues Mario Defiéndele como puedas Pero No te lo vas a cargar de una Dije según me lo cargaba De una Ese es el poder del bigote Confía en el poder del bigote Y el de los saltos súper mal temporizados Que nos llevarán a la victoria Creo que no merece la pena Ni siquiera hacer el ataque doble Mete ya a 6 Es como pianos el Mario La próxima le subo el ataque Y le salgo una fiesta Puede que algo de vida también le tenga que subir Porque si no Ahora mismo Mario está un poco blandito A ver Ataque doble Hermano Poder fraternal Hecho Vamos Luigi Esta es la tuya Luigi Lo vas a conseguir Hazme caso Mario No Mario Mario ¿Por qué abandonas a tu hermano En los momentos de necesidad? Ni siquiera a Mario le gusta Luigi No puede ser esto ya No consigo hacer bien el tiempo de Mario En el ataque de Luigi Lo intentaré en cámara lenta alguna vez El ataque de Luigi Porque no consigo No hay forma Creo que no le he llegado a hacer bien nunca El ataque de Luigi Es un poco patético esto ya El juego creo que me está diciendo Que debería hacer el salto de Luigi Que no estoy haciendo en ningún momento Para llegar a los sitios A veces se me olvida De que me han enseñado cosas Luigi, bájate No puedo saltar Ah, vale No, vale Mucha fe tenía yo ahí A ver Controles Espera, te puedo llegar directamente arriba Con Luigi, ¿no? Todo este tiempo Sí, vale Estaba haciéndolo de flotar con Mario Por nada En absoluto Y ahora ¿De qué me sirve estar aquí? Lo desconozco Puedo llegar con Luigi directamente Todo el rato A ver El primero que le da Va a ser luego el bloque El del otro Así que Monedas A lo mejor tengo ya las 100 He hecho bastantes combates Tengo que mirar A ver 119 ¿Me las quitará todas? Es probable Pero bueno Vamos a ver Seguramente tengamos que luchar contra él De todas maneras Y le pegaremos una paliza Y ya está Pero hablemos con Como quiera ser que se llame El rey El rey El rey de las estrellitas Un reino astral De verdad Que no es un reino Ni es na ¿Tenéis 119 monedas? Lo habéis conseguido Dadme 100 monedas Ahora mismo Sacadme de aquí Rápido ¿Qué? Sacarte Salvarte ¿De qué hablas? ¿Nos has engañado? No te he dado las monedas Tal vez deberías Desvelar tus planes Un poco después Esto no es el reino De una champiñón ¡Fuera de aquí forasteros! Vale Hemos luchado contra ti Pero solo cuando tenemos 100 monedas Y debería haberme curado Y debería haberme utilizado Siropes Pero no lo he hecho Mario Creo que puedes aguantar Para tomarte un jarabe Un jarabe Sirope Manía de que sea sirope En el mal RPG Original Uy Casi acierto Vale A ver ¿Tú Luigi puedes hacer? Luigi Es tu momento de gloria Solo puedes hacer el ataque nivel 3 Es tu momento El mundo depende de ti Hostia Lo ha hecho Pero creo que el último no lo ha hecho Vamos progresando Mario Esta vez has estado ahí bien Con la entrada La entrada ha estado bien Pero luego Finalizar ha estado ya Un poco más flojo Ahí sí Es que como Luigi entra de fuera de pantalla A la iglesia Bajá Difícil Por lo menos Miréis como lo lanzo yo No os va a servir de nada La verdad es que sí que engaño un poquito Mario Necesitas una Una setoncia Creo que también se puede dar El ataque Tengo que Darme cuenta De que tengo que Con Luigi Le puedo dar los objetos A Mario Porque Mario Es el que más quita Ahora mismo Sobre todo Porque tengo Los ataques De hermanos Que ya que me los acaban de enseñar Voy a utilizarlos Madita sea Ahí lo lleva ¿Ves que bien? ¡Bojo! Yo voy a saltar ¡Ah! Me ha estafado Para siempre Además Mario necesita otra seta Yo creo que no Yo creo que Mario lo lleva bien Ahora mismo No Luigi No te emociones Estupendo Esos siete constantes Ah Se me ha acabado el fuste ya ¡Bueno! No está mal A ver ¿Qué tal os sale esto? ¡Buajajaja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ajá! Mierda Vale La segunda Me la he comido Como un paquete Pero vale No le puede quedar Mucha vida Yo voy a saltar Con los dos Paso de tonterías O sea Se me va la cabeza Muchísimo Porque el botón B Está arriba Y el botón A Está abajo Pero Mario Está arriba Y Luigi abajo Entonces Se me va la perola Montonaco A la hora De intentar Hacer los Los saltos Mierda Mierda Me ha estafado Me la he comido Entera Vale Esta vez has ganado Mario Estás Fucked Pero Me la voy a jugar No Mario El Pizcajo Salva Mario Por favor Que Luigi La verdad Es que tiene muchas fallas No han estado yendo A por ti Ninguna vez No puedes No puedes Quejarte Se ríe Cuando la tira Para arriba Me acabo de dar cuenta Alma de cántaro Que te acabas de desvelar Tú solo Que cuando se ríe La tira De la forma que no tengo que hacer nada No me salen los críticos Mario El poder del bigote ¿No? Bueno Vale Se ha muerto Champiñón mejora Y muchos dineros Y muchos niveles Bigote No Voy a subirme el ataque Y a Mario Le tengo que empezar A subir el ataque especial Que por lo menos Es el que sé hacer Constantemente Más o menos Pero primero el ataque Vamos a meter el ataque físico Ahí Un dos No me puedo quejar Si Puedo presionar Varios botones a la vez Porque solo ataca una vez Luego si que va a haber Que hacer más ritmo De darle solamente un botón Y no a los dos Porque si no la cagas Con el siguiente Al que ataque Pero Eh Subid los dos Luigi Has pillado ya Por fin a Mario Ya lleva siendo hora Luego también Si alguien está muerto Al final de un combate No gana experiencia En ese combate O sea que No te mereces Que te suba bigote Si te digo la verdad Te voy a subir Vida Y luego te subiré Ya un poco de ataque Luego te subiré También un poco de lo otro Para que no se quede muy atrás Pero por ahora Que sea un poco el tanquecillo Que la verdad Es que es el más escuchimizado De los dos hermanos Nadie diría que fuera el tanque Pero vale Lo voy a hacer así Porque me apetece a mi Y no lo voy a subir bigote Por una cosa personal mía Supongo que es el que lo he hecho No hace más que hablar Ah no Hola No me había dado cuenta De la estrella ¿Qué? ¿Cómo te has comido Una armónica en la boca? Vale ¡Vosotros dos! Tenéis que recuperar La voz de la princesa Peach Os dejo a cargo de todo Vale Bowser ¿Por qué estamos ayudando a Bowser? Todavía nadie se ha molestado En explicármelo Luigi Tu poder de super salto especial Y primer jefe completado Esto lo voy a anotar En mi diario personal He matado a un tío Un poco extraño Que me robó Diecin... No sé cuántas No, ciento y pico monedas He recuperado Mis ciento y pico monedas Y nada más pasó ese día ¿Esto ya será el reino judía? Parece el reino Tecnoespacial O alguna cosa rara Pero no el reino judía Eh, a ver Ah, sí Lo de los hexágonos en el suelo No lo entiendo Vale Es una cueva Se supone ¡A por ellos! ¡Los hemos encontrado! ¿Qué habéis hecho con el príncipe judía? ¿Por qué habéis cruzado el príncipe judía? ¡Tenemos testigos! ¡Confesad! A lo mejor han sido los dos hermanos Estos que son setas Pero verdes y rojas ¿Qué? ¿Sois Mario y Luigi? ¿Cómo van a estar las estrellas del reino? Están piñón aquí ¡Nie, nie, nie! ¡No mienten! ¿Por qué me defiendes? Dicen que viene siguiendo una bruja Jiji Y son más fuertes de lo que aparentan Vaya, lo sentimos mucho Es que parece que el príncipe judía Ha sido secuestrado Nos ha llegado la noticia Del pueblo Juajua No voy a conseguir Que me acostumbre A que sean Jiji, jaja, juju, juajua Y todo eso en este juego No voy a conseguir acostumbrarme Estamos buscando pistas De los secuestradores Según los testigos Llevan puesto un extraño casco Y no hace más que decir Ru, ru, ru No puede ser un poco más específico De verdad Si averiguáis algo Contádnoslo, por favor Sigamos investigando Cada uno se ha ido por un lado Vale, esto sí que es el reino judía Aunque esto parece más bien un cactus Más que una judía Esta es la montaña Juajua Que lleva hasta el pueblo Juajua Cuando estaban desarrollando el juego Se dieron cuenta de que no le habían puesto nombre A los sitios o algo Y lo hicieron en el último momento ¿O realmente esto es intencionado? Porque no... No sé No me hace mucha gracia Debe subir a la cima de la montaña Juajua al menos una vez Dios santo Espérate un momento Soldado Te he puesto voz de... Da igual Da igual Este tiene algo... No hace extrañar Ser príncipe judío Efectivamente Si ascendéis a esta montaña Llegaréis Son como moros Son una especie de árabe ¿No? Mira, lleva Lleva el traje de bailarina del vientre Totalmente De la judía esta Supuestamente Si ascendéis a esta montaña Llegaréis al castillo judío De la ciudad del reino judío La gente de la ciudad Tiene mucho más estilo que nosotros Me dan mucha envidia La verdad Hombre, míralo Lleva totalmente Un traje de estos De bailarina del vientre Claro que La gente con gafas de sol Ya... A ver Estoy seguro de que había Los secuestrados desde el príncipe judío Unos tipos con un extraño casco Que llevaron a la cima de la montaña Tengo que subir a la montaña Me han hablado de la montaña Me han dicho que el ladrón está en la montaña Que vaya a la montaña Para subir a la cima de la montaña Juan Juan Debéis ir andando Pedir ayuda al dragón alado Me interesa el dragón alado Subir andando es muy complicado Sube con el dragón alado Es más fácil y rápido Vale Hay algo que pueda golismear por aquí Algo que robar No es un RPG de verdad Hasta que no puedo robar cosas En las casas ajenas ¿Dónde estará el dragón alado? Subir a la cima en busca de los secuestrados del príncipe judío Sin él ya no podemos llegar al alto de la montaña Estará bien Voy a tener que subir andando obligado Lo más probable Y... Y bajaré con el dragón Probablemente Lo cual no estará nada mal A ver Esto sí que tiene mejor pinta Robar Cosas Que no son mías Técnicamente es una cueva Pero me da igual Monedas y cosas Luigi Ya sabes Te toca lo tuyo Voy a seguir avanzando Este pueblo La verdad es que ha sido un poco triste y patético Me esperaba Conseguir equipación o algo A ver ¿Cómo te va? Parece que la civilización juega a jugar en acción En esta montaña de hace muchos años Persisten misterios sobre esta civilización Y quedan vestigios por toda la montaña ¿Queréis bajar hasta la ciudad? Pues tenéis que seguir recto por el camino de la izquierda La ciudad Me gustaría mucho Gracias Voy a probar Voy a probar ¿Esto es la ciudad de verdad? ¿O he vuelto a donde estaba antes? No, es distinto definitivamente Estoy cansado de la vida del campo Me encantaría moverle Mudarme a la ciudad Y llevar una vida más alegre ¿Habéis conocido ya los maestros forjadores? No Soy el camino de la izquierda Para ejercer la fanda de la montaña Voy a bajar primero Voy a ir al puee... Lola ¿Qué está ocurriendo aquí? Ah, ese es el del casco extraño Vale, haberlo dicho antes De lo menos al príncipe judía Buenas noches, caballero Jiji Vosotros tenéis que haber salido volando por los aires con Bowser Vaya, justo ya es cuando peor lo estábamos haciendo Pasar al príncipe judía ¿Será posible? El próximo objetivo de la bruja que es el castillo judía Y vosotros no vais a llegar al tiempo de tenerla Y cuando me pongo nervioso Cuento todos mis planes Adiós, os pararé los pies ahora mismo Eso no vale ¿Será posible? Hasta que no rompáis esa roca no podéis defender Pues me parece que tendremos que avanzar O bien Luigi Perdón No, esto no Tu super salto La mágica La piedra esta misteriosa no la puedes saltar ¿No? Por algún motivo Tiene la misma altura que cosas que sí que hemos podido saltar antes Pero no podemos porque es distinto Pues nada Habrá que dar toda la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!